¿Qué rollo amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Espero que te encuentres muy bien allá en casita. Mi nombre es Alex Cázares. ¡Se nos hizo ver! Sí, ya sabes qué show, ¿no? Del detrás de, ya sin edición, pues es diferente. Pues miren amigos, no nos ocupan esperar a que yo vea que hagan un redoble de tambores. Aquí está la prichóloga, amigas. Preséntate, amiga. Psicología con gracia presente aquí con Alex Cázares. Forever. Hasta que se me hizo, Díaluz. Hasta que se nos hizo. Hasta que se nos hizo. Por fin. Lo queríamos, amigos, desde que nací. Seguimos pedos, amigos. Venimos de la transmisión. Desde que lo conozco, ya queríamos colaborar. Sí, la verdad que sí. Pues les pedí permiso a todas, a todes y a todos ustedes en la transmisión del canal de Milo. Si no has visto la transmisión del canal de Milo, te voy a dejar aquí el link para que vayas a verlo. Entonces le pedí permiso y me dieron permiso de reaccionar por última vez por ser exactamente con la prichola. Que nos unió también. Claro. Aparte de que nos va a dar mucho cringe, amigos, porque por el asterisco. Vamos a, pues como ya, directos, amigos. Como ya viste en el título, el día de hoy vamos a estar haciendo una reacción. Sí. Por el asterisco. De char... Charlotte Ascurendel. De chiamigui, Charlotte Ascurendel. Ok. El y de Sarri Turri. Comenzamos, amigos. Pues vamos, amigos. Aquí arribita voy a estar dejando la pantallita homosexual. Y, pues, aquí vamos a estar viendo en mi celular, ¿verdad? Preciosa. Ay, sí, divina ella. Charlotte. Yo diría... Hoy nos vamos a cortar... Vale. Quiero que sepan que de abajo estoy completamente sin nada de ropa. ¿Por qué no se informa de eso? Pero está tan quiesa, ¿no? Como quiesa. Sí, está como que cohibida. Tenguita. Qué peo. Y cachetero. Ay, eso a mí que me importa. Qué asquito. Me siento libre. A ver, ya sabes a lo que huele. ¿Te imaginas a lo que huele, amiga? Eso es lo que me imagino. ¿Podrías poder hacer? Sí, la verdad sé que... Ay, sí. Vea, muy poderosa. Hola, ¿cómo estás? ¿Estás muy querido escuchando? No, claro que no. Espero que se encuentren súper bien. Oigan, pues, sí, el video del día de hoy vamos a hablar sobre... Amigos, va a salir la voz. Va a salir la voz. Por los micrófonos, pues... O igual pueden hacerse hasta allá. Hasta allá, hasta el castillo de Chapultepec. Ah, mentira. Ay, qué culero. Hasta luego. Vamos a regresar. Sí. Ahí está. Así, así, así. Espero que se encuentren súper bien. Oigan, pues, sí, el video del día de hoy vamos a hablar sobre un tema que hasta cierto punto ha sido un tema súper tabú, del cual no se trata en las escuelas y probablemente tampoco se hable como intrafamilio. ¡Pausa, amigos! ¡Ay, no, amigos! Y vea cómo se quedó aquí. ¿Tienes algo que agregar? No, pues, a ver, tú me vas a ver porque sí ya me dio cosas. Amigos. Oye, imagínate... Oye, imagínate... ¡Las escuelas! ¡A eso voy! Imagínate... ¡Sexo anal! Imagínate... Oye, este, César... Que le llames a tu compañero de escuela. César, ya metiste... Ya metiste tu libro de... De sexo anal. De sexo anal a la mochila. No, es que acuérdate que mañana vamos a llevar el... El lubricante... El lubricante... ¿Cómo se llama este? El retardante. O el dilatante, amiga. El dilatante. ¿Cómo no cagar, amiga? Ay, no, no. Esa cara... ¿No te da miedito? Me da de todo menos miedo. Va, 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 va. Pobrecita. Charlotte, es extraña. Es todo un personaje. Es todo un personaje, Charlotte. Es todo un personaje, sinceramente. Sí, es extraña. Porque es un tema que sí, yo considero que es como que, verga, súper íntimo. Y como que daría un poco de pena quizás hablar de este tema, de apatía. Pero aquí está. ¿Y sin calzones? Yo, por ejemplo... Esto no le dio pena. Ah, no le dio pena. Ya ven, está con sañón. A ver, mis papás, hablando acerca del delicioso... ¿Por qué el delicioso? Por el asterisco, ¿no? Sin embargo, pues, considero que... Pausa. El delicioso. Supuestamente inició de que, ay, bien, podría ser un tema tabú. Y ella ya lo tiene en tabú. Ya tiene el tabú. De que no puede decir el culiar. La neta. O sea, no es culiar. Obviamente. Sí, o sea, tener relaciones por el ano, ¿no? ¿Por qué no se trata de pasar por esto? No, para nada. ¿Sexo anal? Ajá, no pasa nada. Ajá, 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 ajá. No, pues, mira... Así tal cual, como es. Mira, es... Pero sí dice verga, mi amor. Ay, mía. El verga, güey. Y no puede decir sexo anal. No puede decir sexo anal. Delicioso, amiga. Es exasperante esto. Es lo que molesta esta noche. Ah, dale. De hablar de este tema... No sé si en alguna parte... Ya. Y nos lo vamos a pasar. De internet, por ejemplo, pero... Una parte fiable. O con los amigos. O con una persona que tenga confianza. Y quizás sí con los papás. Porque, pues, son como que las personas... Que más se preocupan por nosotros. Y que quieren como que me estuvo bien. Y que estemos súper bien. Y saludables en todo el mundo. Bien. Súper bien. Así que, pues, hoy les quiero compartir... Cómo yo considero que es... Que se hace el... Buen, delicioso por atrás. ¿Sabes? Con su cara. Probablemente las personas... Como que con nervios no saben el qué, ¿verdad? Este video, algunas... Ya lo hayan hecho. Y algunas otras, pues, no. Estoy un poco nerviosa, la verdad. Sí, se nota. Se nota. Yo creo que se nota. Y un poco analcabesquia también. Sí, demás. Pues, no sé. Considero que se debe de hablar. Pero me da un poco de pena. Y... Estando... ¿Qué lo va a hacer? No, Alex. Pausa, sí. Deja tú el para qué lo va a hacer. ¿Cómo es que nos puede venir a poner otros temas más serios? Serios. Por ejemplo, la disforia de género. La disforia de género. La disforia de género. Lo vimos. O sea, y eso sí lo pudo tomar a la ligera. Y esto sí le da... Como era una chichotas. Chichotas. Ajá. Ay, amiga. Yo quiero chichotas. Era lo único que decía. Ay, amiga. Además. ¿Están hablando de las chichotas? ¿Sí? ¿Qué? 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 Si quieren ver un poquito de esto. No. Pues vayan a mi Instagram. No. Algancharlos bien bajo las correas. No vayan a su Instagram, amigos. La verdad, no. No se pierdan de nada. Pues nada. Entonces, regresando a... Es un moñito punto. ...elicioso por el asterisco. El K. Yo considero que... ...el asterisco. Es muy lindo. Es muy rico. ¿El asterisco es lindo? Es súper delicioso. ¡Fausa! ¿El asterisco? Dijo el asterisco y dice yo considero que es muy lindo. Ay, mi asterisco es muy lindo. No, no. No. Dice es muy lindo hacerlo por el asterisco. Imagínate a alguien de que... Ella dice que es muy lindo hacerlo. Amiga, sinceramente, el sexo anal se siente como si te metieran una escoba... ...un palo de escoba por el culo. Es la neta. Sinceramente. Así son las cosas. Allá está miro, amigo. Que me desmayo. En serio, se siente bien culero. Ahora imagínate... Auxilio, no desmayo. Yo no me imagino... Yo no me imagino decir... O sea, que te entre, amiga, atrás el vergazón al ano. Fases célebres de Alex Cáceres. Se siente como una escoba del ano. Es cierto. Es mi experiencia, amigos. Entonces, yo no siento... Al menos yo no me vi diciendo... Ay, qué lindo. Yo la verdad no. No, es preci... No, para que te lo dices. Es precioso. Es delicioso. Es delicioso. Se rió por Detroit. Ay, no, 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 amigas de más, de más. Me encanta. Me siento realizado. Ay, me está doliendo aquí. Me está doliendo. ¿Por qué? Porque me estoy riendo mucho ya. Ya voy a descansar tantito. Eso sí. Deberías probar. Probablemente te estés perdiendo de algo que te haya... Y que te haga llegar hasta las nubes. ¿Te llevó hasta las nubes? No. Como una diosa. Y está súper bien. O sea... Mira, se está dando la voz. Está rico. ¿Por qué siente las nubes? Tiene una riqueza. Pero es que viene a hablar de sexo, Ana. Pero también existen las personas con las cuales... Pausa, no. Y viene y nos mete nada más lo que ella sabe. Es muy rico. Es muy sabroso. Él es una guerrera. Es muy delicioso. ¡Ah! Si tú tienes sexo, Ana, eres una guerrera. Eres aguerrera. Eres aguerrera y guerrera. Ay, no me siento. ¿A poco no? Me siento, amiga. Me siento. ¿A poco no? Sí, sí. Pues es que sí, se aguanta. Y es que es cierto. Si aguantas el sexo, Ana, si eres aguerrera. Eres aguerrera. Eres aguerrera. Ay, amiga, además. Ay. Quizás no les guste y también es súper respetable. Súper. Y súper normal, ¿no? Aquí la cuestión es que haya comunicación entre tu pareja y tú. Para que de esa forma, pues, vean si les gusta y si no te gusta a ti. Siendo una mujer cisgénero o transgénero o un chico. No importa. Pero lo que importa es probar y ver qué onda. Yo sé que los niños. Sexóloga las curan. Los niños cis. Niños. Probablemente a todos les guste. Sabes quién es su apellido. Con Detroit. Y pues sí, está súper bien. Es normal, ¿no? Pero también considero que... ¿Qué onda que tomamos antes? La verdad. Para aguantar. Para aguantar. Agárralo en parodia. De verdad que sí. Sin importar su identidad de género, pues, no le gusta por atrás, ¿no? Y que simplemente dice, no, por ahí no, porque no me gusta y no me place y no me complace y ya, ¿no? O sea... ¿Qué te imaginas? La pendejara que está diciendo, amiga. Pero también considero que deben de comprender y de entender cuando una niña o un niño, sin importar su identidad de género, pues, no le gusta por atrás, ¿no? Y que simplemente dice, no, por ahí no, porque no me gusta y no me place y no me complace y ya. No me plaza y no me complace. No me plaza y no me complace. Sí, considero que no debe de ser un argumento para ser infieles porque muchos idiotas pueden considerar que... Ahí también tiene otra cosa. Pues, nada que ver, ¿no? Es lo que estaba... La chica de la vida está como que desvariando, ¿no? ¿Qué tiene que ver el culo con las pestañas? No tiene nada que ver con lo que está... Y luego me preguntaste, ¿qué estará pensando su madre? Es que yo me pongo... ¿Quién lo graba, mi amor? ¿Cuándo? ¿Cuándo modela así, que enseña las piernas? Él me va a decir que su mamá... Entonces, cuando yo estoy escuchando a esta mujer... Está diciendo estas cosas... ¿Tú qué pensarías si fuera su madre al ver esto? Pues es que, de hecho, si fuera su madre, ni siquiera estaría así la persona, ¿no? ¡Ah! Es que es cierto. Es un predicamento, cariño, pero... Sí, pues para que le movemos. Sí, si yo fuera ella, pues sería ella y tendría un hijo como ella. Pues sí, de hecho. Que es chemita, ¿no? No, si fuera mi hijo, sí, la verdad, este... Pues... No pierdo en la cola de las tortillas, yo no sé. No, es que de hecho... No se van a poner muy intensos, ¿eh? Es broma. Pues sí, no vayan a estar chingando su madre a los haters, la neta. Sí, estamos jugando. La verdad es que, Charlotte, es que si uno no saca la burla, mi vida... O sea, si no sacas esto... No sé, te relajas con los videos de Charlotte porque son intensos. Te enfermas. Te choca que sea tan, tan tonta. Es que si no lo sacamos así, te enfermas. Te enfermas tonta. Amiga, te enfermas, ¿sí o no? Es tonta. Es pendeja. Es la neta. Sí, sí, sí. Es la verdad. No hay otra palabra. No hay otra palabra más adecuada, más que... Como igual que a mí me petece, amigas. Son gente muy pendeja. Y ya tan luna de tantos pendijos. Ándale, como que ya dices... Ay, mi charlotzita, pobrecita. Sí, es como que haces chinos. Sí, ya te da hasta penita. A ver. Ya te da penita. Va. Ay. Ay, Dios mío. Ay. 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 Mentirle a su pareja. Y considero que no debería de ser así. Si tu pareja te dice que no le gusta, pues ya. No pasa nada. O sea, pero eso no es motivo para que vayas con otra mujer y te satisfagas con otra mujer. Y ya. O sea, te estás perdiendo de una gran mujer. Créeme. Pero bueno. Las niñas somos un... Pausa. Pausa. ¿Está hablando de cosas? Que ni al caso, ¿no? Yo siento que está... ¿Oye está borracha, amigo, ya? No, no. Sí está muy pendeja ella. ¿De verdad? Sí, es muy pendeja. ¿Qué es lo? Porque la verdad, mira, estamos diciendo como... Por ejemplo, estamos hablando de... Oye, ¿qué vamos a comer en la tarde? Vamos por unos chilaquiles, ¿no? Sí. Y ella me contestara... Sí, mañana vamos a ir al seguro. O sea, ¿qué está pasando? Y te conquiste. Así. Así tal cual. Y lo peor del caso es que... Sí, te vas a perder ni una mujer. ¿Eso qué, amigos? ¿Qué eso tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Ay, amigos. Está bien sabroso esto, ¿verdad? Ay, no, me encanta compartir esto. Ay, no estamos para complacer a los hombres. Los hombres están para complacerlas. La gracia. Igualdad, igualdad. Ay, ay, ay. Pero sí, ese no es motivo para ser infiel a tu pareja. Considero yo que lo primordial es la comunicación. Y si tú quieres probar por atrás, por el asterisco, pues hazlo a tu pareja. ¿Por qué? ¿Por qué el asterisco? Es que si está hablando... Incluso, ¿cómo se llama el video? ¿Cómo hacer un rico sexo anal sin dolor? Si puso sexo anal, ¿por qué dice asterisco, amigos? ¿Por qué? Pregunta. ¿Y tú crees que practique ella el sexo anal? Rompamos la puerta, padre. Pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué piensa usted? No, no, de... ¿Por qué piensa usted? Dígame, cuénteme. Cuéntenos. ¿Por qué piensa usted? Como Adela. Me siento Adela ahorita así de... Dígame, cuénteme, infórmeme, chismeme. ¿Qué cuenta usted? ¿Qué piensa usted? ¿Qué? De charlo... De lo que incluye, de lo que nos dice, de lo que nos importa. En la casa de... En la casa. Ay. En la casa. Ya se me pega lo charloteaste. Charloteaste. En la charlotee. En la caja de comentarios. En la caja de comentarios. Comente, escriba y suscribase. Pues sí, estamos dentro de... No tiene nada que ver el suscríbase, pero mételo. No, hágalo. Haga un suelo. Va acorde, va acorde a charlote. Porque ese ex canal metemos, metemos ahí. Lo más importante es que no estés nerviosa o nervioso cuando, pues, llegue el momento de que te dé. De que te dé. Te tiene que dilatar primero que nada súper bien o tú dilatarte. No. Gracias por ver el video.